Ese desarrollo de los fondos europeos 1420, esa política que va a definir la nueva Comisión Europea apostando por una reindustrialización y por una mayor modernización de nuestro tejido productivo desde luego es una oportunidad para Galicia, es una oportunidad para España y en ese sentido, lógicamente, a través de las diferentes políticas de innovación y de industrialización estaremos apostando. En ese punto, lógicamente, es donde las industrias electrointensivas juegan un papel absolutamente determinante de cara a la creación de empleo y donde la posición de Galicia es una posición muy importante. Estamos hablando de que nuestro sector metalúrgico tiene un peso muy importante en términos de facturación, 15.000 millones de euros al año, de 55.000 empleos que se están generando en estos momentos en Galicia y, lógicamente, esa apuesta por la industria y, particularmente, por el sector metalúrgico es muy importante. Y ahí Alcoa, de forma particular, tiene un peso especial en Galicia y tiene un peso especial también, en este caso, en la provincia de Lugo.